Hola niños, y bienvenidos a otro episodio de Airbound Zero Perdonen por no hacer, hace tanto tiempo este video no va a actualizar este Juyo Moza hace tanto tiempo Pero vengo llegando y... No tenía ganas de hacerlo Pero ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora lo vamos a continuar Bueno, en el capítulo pasado no le voy a resumir nada Veanlo todo A ver, entonces, le compramos a... Espera, espera, lo hice, ¿no? Sí A Ardepapi le equipamos la Frying Pan Que es una sartén Una sartén Obviamente, va a pegar una sartén así Ya mucho Entonces... Se me olvida una cosa y vamos a comprar un pancito Porque... Vamos a... Hacer muchas cosas con el pan Sí, el pan nos sirve para comer, sirve para tirarlo A ver... A ver... Donde llega... Futs... Exacto... Oli... Puta, no te arranques aquí, Fui Oli... Aquí te puedo vender Ya... Uno... Dos... No... No quiero eso Ah... Pan... Ya dos... Tres... Y... Cuatro... Cuatro... Ya niños... Eh... ¿Por qué estoy comprando pan? Porque resulta que lo que viene ahora... Sí, ensayo un poco antes de hacer este... Este episodio... Bueno... Eh... Y no había tenido tiempo para ensayar Y es por eso que no había hecho... Chucha... No había hecho un... Un episodio hace tanto tiempo No había podido... Encontrar la oportunidad para ensayar Ensayar este episodio para que no salga tan fail No, a mí no me gusta que salga... Soy perfeccionista A mí no me gusta que las cosas salgan tan fail Y por eso... Eh... Ensayo un poco... Sé lo que voy a hacer y... Evito la mayor cantidad de face porque o si no... Se vuelve un absurdo... Eh... ¿Y para qué compramos pan niños? Porque resulta de que... El camino que se nos viene... Eh... Es... Más o menos largo... Y por eso vamos a necesitar ocupar las migajas... Así que... Esta... Esta cosa es opcional... Así que... Vamos para allá... Tenemos que ir... Seguir este camino... Obviamente... A derrotar a todos los monstruos... Y... Pasamos por acá... Seguimos la línea del tren... No nos vaya a atropellar el tren... No... Eh... Solamente cuando... Cuando nos metemos nosotros... Anda el tren... Otra vieja... Muy bien... Seguimos para acá... Ay... Eh... ¡Derroten a la vieja! ¡Quítenle las cosas! A ver... Sí, ahí... No, era por acá... Me perdí... A ver... Aquí estamos... Sí... Esta casa es del curandero... Y no necesitamos sus servicios ahora... Pero vamos a... Seguir por acá... Cuando dejen de aparecer estos... Monos... De mierda... Ay... Arde Bobby... Yo veo el próximo nivel... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Muy bien... A ver... Seguimos para acá... Seguimos para acá... Seguimos para acá... A la orilla del río... Aquí me ataca un auto... Y me ataca un camión... Bueno... Harto sentido... Bueno... Ya... Uno menos... Chucha... Cabro... Tienen que tener cuidado con eso... Porque... Resulta que... Le... Le tira... Le tira... Smoca de virus... Y virus es asmático... Si... O... Ninten es asmático... Lo que sea... Pero... La hueá es que es asmático... Y como es asmático... No le puede... Cuando le tiran esa hueá... No puede atacar... Ni hacer nada... Bueno... Es una hija de puta... ¿Ya? Ah sí... Eh... A propósito... Cuando... Cuando... Cuando termine esto... Vamos a mostrarle... A ver... Sí... Cuando termine esto... Vamos a mostrarle... Murlo... La multitud... De poderes psíquicos... Que... Tiene otro papel... Ahí tenemos... Teleipatía... Life of Beta... Life of Gamma... Hidden Alpha... Eh... Los escudos PCI... Que... Que son muy buenos... El Beta sirve para aplicarle a todos... PCI Magnet... PCI Block... Y tiene muchos de... Los que tienen los enemigos... PCI Beam... Thunder... Y... Fire... No... Fire parece que todavía no lo tiene... Pero PCI... Ah... PCI Freeze... Bueno... El tema es que eso son... Que eso son... A toda raja... Y pueden compensar... El poco poder... Físico que tiene... Sí... Eso... 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 Ya... Ya... Oye... Parece que de tanto tiempo... Que no he hecho... Un episodio de... Un episodio de otro... El esplay... Bueno... Se me olvidó cómo hacerlo... Bueno... No... Hablando de... No sé por qué... Dencomotivado... Hablando como pajero... Pero... pero por lo menos hay me equivoche me equivoche donde? no, no me equivoche parece no, no quiero me confundí con otra casa no puedo entender ni una palabra de lo que este viejo dice ya a ver no, no te puedo entender ya entonces que tenemos que hacer niños tenemos que recuperar la tentatura que que perdió este viejo ¿les parece una historia conocida? déjenoslo en los comentarios sigamos para acá y... no, quise ir para acá y lo dejé acelerado porque para evitar... ya aquí estamos en este letrero tenemos que leerlo ahora estamos entrando al Triángulo Misedey ¿qué es eso? alguien perdió su tentadura debajo del signo ya ok una isla sigamos para acá sigamos para acá y nos devolvemos y nos devolvemos y nos devolvemos vas, que es. vas, que es sanarte pam tu recompensa con esto voy a voy a compartir el secreto de mi larga vida hace cárcaras, cárcaras y... y si te se refían hacer cárcaras le ayudará aquí hay un enjuague vocal que hice yo mismo, tómalo ok, 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 ok si ahí tiene hasta para rebodearse mouthwash es como un enjuague vocal nos llenaba la mochila de mouthwash tenis hartos vende las de tesis famosos por favor ya dijo gracias por las mouthwash que tengas un lindo día nananananananananananana ok, ahora tenemos que ir a Spoochain porque... según como nos han contado nuestros informantes en PDI, las palomas mensajeras y los halcones peregrinos y toda la cuestión está la caga ahí y los radio aficionados ahí y todo el terremoto ahí 8,8 está la web y está la caga y no sé por qué la música está... ya a ver, ya edificios ya y me aparecen 3 águilas dentro de la ciudad ya mira, esta fue una oportunidad para mostrarles un poco del poder de... de los poderes psíquicos que... tienen de papi no sé si tratemos de no abusar de ellos porque... son limitados tienen poco poder tienen 38 ¿no es? se va a ocupar P.E.K.A.F.R.I.S. contra el águila C ¡Ah! ¡Qué chucha! ¡Dé! ¡Perdón! Un Dapsus jajajaj ya muerta muerta y P.E.K.P.F.I.S. Beta que te ocupa 6 ¡Ah! no murió y ahí te... traemos ¡Listo! ya ya ahí hay un hotel ¿cierto? eeeeh... entremos acá pum eeeeh... eso no me parece música de hotel me parece un poco sospechoso como que si fuera hostal así hostal es cuando los turistas ahí llegan y torturan... torturan así y toda la cuestión ¿y por qué me estás dando la espalda? al cliente nunca se le da la espalda maleducado bienvenido 18 por una noche muy barato no, 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 no no me maten por favor no me maten no me maten no me maten no, no me pasó nada muchas gracias no lo sabía lo sabía había gato encerrado un Starman ya este lo matamos de de... de dos pencasos y si no muere el tercero le vamos a ocupar Thunder Beta así como para cacharlo ya Starman está listo por un ataque no nos hizo nada y Starman ya Thunder Beta ¡impactrueno! y... no pasó nada y 56 muy bien excelente niños lo hicieron ya entonces ahí nos deshicimos del Starman y ahora nos tenemos que encaminar hacia... hacia otra parte pero siempre y cuando matemos a Starman ahí las por supuesto que... son unas hinchas pelotas de mierda y listo ya odio cuando... se aparecen un montón de enemigos bueno ya estamos aquí sí aquí está el resto de la gente no, todavía no lo vemos ya ya ¿por qué tengo tal...? nada mmm... ¿cuál ocupó? puta mmm... no pasó nada y subimos al siguiente nivel sí señor ya, 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 ya ya... no fue acanto ya eso me gustó ayúl también subir de papi de nivel ¡mecha! que endamos generosos ahí de, eh ya máximo 8 de.6 máximo pulmiar vol 1 no, no, tampoco está tan mal tampoco está tan mal a ver, a ver sí, a ver, a ver, a ver a ver usted ¿Qué es lo que quieres? Buen pesado, te voy a acusar con mi mami A ver Ahí estamos con Usted Las calles están llenas de monstruos Y la gente ha arrancado ¿Ya? No me gusta la pequeña niña Rosemary Sí, Rosemary es una familia muy poderosa Que tiene que controlar el 200% el comercio de la ciudad Bueno, ¿a dónde voy, güey? ¿A dónde voy? No, no sé dónde ir, güey Me perdí Me perdí A ver Tú eres ese niño tan encantador A ver que nada le gustó Solo mirarte me hace sentir más confiada Estoy segura que vas a regresar a esa casa Aquí está la llave ¿Ya? Aquí entonces no Oye La llave Ahí está, la llave Muy bien Tengo la llave Mi casa está llena de monstruos Solamente fantasmas En su mayoría fantasmas, perdón Es por eso que vivimos afuera en las afueras ahora Sí, ahí tiene la casa del perro Y aquí Yo soy el único payaso de Spoochen Todo el resto son muy serios Sí Hace falta SABOR La verdad es que Por naturaleza no soy un Un cabrón divertido Bueno Yo tampoco Y seguimos para acá Turururú A ver Odio estos cagos, eh Ya, ahí estamos Propiedad privada Firma los rosmaris Meloso yogi Muy bien A ver ¿Qué PSI aprendió? Ya Esto es bueno PSI La gama Es súper bueno Chucha Ya pues Ya pues Quiero llegar hasta Acá Estamos aquí A la puerta de la casa fantasma Y ocupamos la llave Y aquí Estamos dentro De la casa fantasma Sí, la casa está llena De monstruos De los rosmaris Y en el próximo episodio Vamos a desalojar A todos los monstruos De aquí Para que Podamos tener un lugar Donde caer muertos No, no sé Bueno Pero Para que Para que estén cómodos Y Para que Recubremos Spoiler Otra nota musical Así que Hasta aquí los dejo Disculpen por Porque esta edición Sea tan fome Porque Que uno Pierde Pierde como El training Cuando Deja pasar Mucho tiempo Entre un episodio Y otro Si hay otros Lesplayers Que me pueden dar La razón No sé Ya Así que Hasta aquí Les dejo Saludos correspondientes A A todos los que ven El video Ya Chaela La atención Gracias.